Somos el pueblo de Dios La Iglesia Puerta al Cielo celebra su primer aniversario Cumplimos un año de predicar el Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Es por eso que lo celebraremos con un poderoso culto unido en acción de gracias La Palabra de Dios será impartida por el evangelista Elvin Rosales Todo hombre de Dios, el primer anhelo de su corazón es crecer Usted no va a crecer si no se sabe lo que es andar bajo sujeción Se necesita ser valiente para reconocer Que yo con mi propia fuerza no puedo cambiar Se necesita ser valiente para ir Para ir al reino y decirle a Dios Cambia mi vida, soy un celoso perdido Cambia mi vida aún todavía Hay cosas en mi pasado que no han sido sacadas de mi corazón Gracias Te doy Señor El evento se llevará a cabo Este viernes 13 de septiembre Hora de inicio 6.30 pm en adelante El evento se llevará a cabo En la colonia Montefresco de Zabacolón, Honduras Tres cuadras después del cementerio municipal Le invita el pastor Giovanni Celedón Esposa y congregación Dios les bendiga Dios les bendiga Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está ¡Suscríbete! ¡Gracias!